Bueno, Virginia, vamos ahora, ¿qué te parece? Estamos también conversando con Freddy Escudero, quien presenta el segmento joven. Freddy tuvo la oportunidad de poder visitar con una escuela de karate que también ayuda a la mujer en el ejercicio, no solamente a los niños, muchas veces se dice que es de niños, pero también uno de mujer, la escuela de karate. Así que vamos a presenciar ese reportaje con Freddy Escudero. Gracias, Ana. Desde aquí una vez más, Freddy Escudero reportándose desde la Escuela de Artes Marciales, Thornton. Muchas gracias por tenernos aquí. Y dime, ¿cuáles fueron tus inicios y qué es lo que te hizo tener tu propio dollo? Tener un centro de arte marcial es algo que siempre quise hacer. Empecé a entrenar el karate cuando tenía 18 años. En el segundo grado gané mi cinturón negro y después descubrí que quería entrenar en artes marciales de mezcla y muy tailandés. Mi formación comenzó a los 20 años y he estado entrenando por 10 años. Decidí abrir mi propia escuela aquí en el área de Hartford y trabajar con los jóvenes en el área. ¿Cuáles son los beneficios para la salud y un último mensaje para la comunidad que nos está viendo ahora? Pues bien, Freddy, al venir a clase y trabajar con tu mente, entonces tu mente se abre y estarás más relajado. Tú serás capaz de tener un día exitoso más activo para tu cuerpo. Entonces conseguiremos que hagas ejercicio y que puedas perder peso también. Nos encontramos con uno de los estudiantes y maestros de la escuela de Artes Marciales, Kevin Ortiz. Kevin, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Te veo un poco sudado. Yo sé que estamos aquí entrenando. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál es tu posición aquí en la escuela? Mi experiencia, yo soy asistencia de Dr. Martial Arts Assistant Coach. Yo ayudo entrenar los pedagógrafos también a la gente que está buscando perder de peso y tomar muchas calorías también. Y ahora nos encontramos con una de las estudiantes de la escuela de Martial Arts, Jessica Negrón. Jessica, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. ¿Qué es lo que te ha motivado a llegar aquí y empezar a hacer esto? Yo llevo un mes entrenando y quiero poner mi figura más fuerte y proteger la gente y misma. Pero lo que me motiva es mi pareja y mis niños que están haciendo esto últimamente. Y espero que logra mi meta. Me despido y como dice él, mente, cuerpo y espíritu y bastante acción. Y nos vemos pronto. Ahora vamos contigo, Ana, en el estudio. Muchísimas gracias, Freddy, por ese reporte.